Te apuesto a que has escuchado esta frase ¡2023! ¡Año Bicentenario Naval! ¿Pero sabes qué es el Bicentenario Naval? ¿Sí? ¿No? Bueno, te lo explico. Pero vamos a dar algo de historia. Para el año de 1823, el Imperio Español se encontraba agonizando en los territorios de la Gran Colombia, ya que 13 años antes, el 20 de julio de 1810, se dio el grito de la independencia. Sin embargo, los españoles querían reconquistar la Gran Colombia, y para el año de 1822, se tomaron Maracaibo. Y esto ponía en riesgo la libertad y la independencia de la Nueva República. El general español Francisco Tomás Morales había derrotado al coronel José Sardins en Sinamaica y se disponía a seguir su avance hacia Cúcuta. El general patriota Ralfael Ordoneta tan solo podía retener el avance de los realistas, ya que los españoles contaban con provisiones y suministros que les llegaban desde Maracaibo y desde España y que eran escoltados por la flota real. El general Francisco de Paula Santander, observando la necesidad de controlar los mares para ganar las guerras en tierra, decidió al general de brigada José Padilla para que liderara la flota naval patriota y terminara de una vez con el dominio de los españoles en aguas del lago de Maracaibo. Para la heroica misión, el general Padilla contaba con 4 bergantines, 9 coletas, 3 flecheras, 2 lanchas y 1 bote. Pero España no se quedaría atrás. Con el fin de continuar su reconquista, el imperio español designa al almirante Ángel Laborde y Navarro, quien zarpa desde Cuba, teniendo bajo su mando 4 bergantines, 9 coletas, 3 flecheras, 2 lanchas, 1 bote, 2 pailebote, 5 faluchos y 7 piraguas. Padilla zarpa de Cartagena el 15 de marzo de 1823, dando inicio a la contienda naval más importante hasta ese año en la Gran Colombia. Si llegaste hasta este punto del video, por favor comenta Bicentenario Naval. Luego de 3 encuentros parciales con la escuadra española, la flota colombiana se apostó en Moporo, con el fin de reabastecerse. Luego, la Ceibita, la flota recorre Gibraltar, Corona y Kirikiri, agregando voluntarios y preparándose para el combate final. El 14 de julio, Padilla llega a los puertos de Altagracia, y allí permanece hasta que el 16 de julio le avisan que ha llegado el almirante Ángel Laborde con refuerzos españoles. En poco tiempo, Padilla recibe una nota por parte del almirante Laborde diciendo... General José Prudencio Padilla, julio 17 de 1823. Participo a vuestra señoría, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio, si estos fuesen mis deseos y mi intención. Pero solo ansío por ver cesar los males de la guerra y evitar la efusión de sangre. Por lo tanto, y ante todas estas cosas, propongo a vuestra señoría una honrosa capitulación. Firmado, Almirante Ángel Laborde y Navarro. Sin vacilar y con la frialdad de un verdadero hombre de mar, Padilla responde... Almirante Ángel Laborde y Navarro, 19 de julio de 1823. Aseguro a vuestra señoría, que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo, muy distante de este apostadero. Iré por el camino de la gloria a encontrarlo. Firmado, General José Padilla. El 24 de julio de 1823, el general Padilla habla a su tripulación diciendo... Compañeros, os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siempre hasta perder su existencia, confiado en vuestro valor y la justicia de nuestra causa. ¡Colombianos, morir o ser libres! Con la brisa a su favor, los buques republicanos se lanzan ferozmente hacia la escuadra española. El general Padilla dispuso de dos líneas a los flancos, siendo la de la derecha la encargada de evitarlo vida. ¡Avisten los cañones! ¡Sí, adisten cañones! ¡Las llenas, sí, señor! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Hemos dado un efecto, señor! ¡Bien hecho! ¡Dice, cuidado! ¡Ontros atentos! ¡Bien hecho! ¡Mañé! 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 Como consecuencia de aquel ataque patriota la mayoría de las unidades españolas fueron destruidas El almirante Ángel Laborde abandona la batalla rápidamente y regresa a Cuba La batalla del lago de Maracaibo selló definitivamente nuestra independencia Y así el libertador Simón Bolívar pudo posteriormente emprender las campañas libertadoras del sur El 24 de julio de 1823 el general José Padilla y sus valientes hombres abrieron el gran libro de la historia Para escribir sus nombres en fuego sobre las aguas del lago de Maracaibo Cumpliéndose hasta el día de hoy 200 años de gloria en los que la Armada de Colombia protege el azul de la bandera 2023 año del Bicentenario Naval